¿Qué es el Centro de Atención Primaria? Y que todos por ahí lo conocen como el expredido del Tiro Federal. Claro, y digo, más allá de que sí, algún detallecito que nos esté faltando, algo que a lo mejor se hace en dos días, no importa, o ya está prácticamente todo. No, en cuanto a la obra, el centro está absolutamente terminado, solamente, bueno, obviamente, y tiene todo el equipamiento para poder empezar. Obviamente estamos haciendo las tareas de limpieza y de adecuación de los espacios, bueno, porque cuando se mantiene cerrado en estos días, pero bueno, no, el equipamiento lo tenemos todo, el mobiliario también, así que bueno, estamos para empezar a trabajar en cualquier momento después de la inauguración. Claro, con lo que dice Verónica, Hernán López, buen día antes que nada, y digo, también estaba el tema del personal, fundamentalmente, eso ya está todo solucionado, evidentemente. Sí, Quique, buen día, ¿cómo andás? Bueno, además, la idea es que el centro de salud sea operativo una vez inaugurado, también recordarte que viene el comando radioeléctrico, ¿no? Sí, sí, el destacamento. El destacamento, en realidad la sede del comando radioeléctrico va a estar acá, para toda la unidad regional. Y bueno, por supuesto van a estar todas las autoridades provinciales, las autoridades locales, las autoridades departamentales, y queremos que sea una fiesta, porque realmente para nosotros es un logro, después de trabajar mucho sobre este proyecto, de tomar la decisión política, en la que en el entonces el ministro Capielo, con el doctor Bonfatti, como gobernador, de llevar adelante esta obra, y también el ministro Julio Schneider, ¿no?, de obra pública. Se trabajó mancomunadamente, se trabajaron en los plazos correspondientes, lo único que falta, y que estamos trabajando en esto como una obra complementaria, es la iluminación, que yo creo que antes del 23 ya terminamos también con esa obra. Vamos a hacer, a lo mejor fue un error, siempre se habló de la palabra destacamento, ¿es por un vicio del lenguaje, o se pensaba en un destacamento, y ahora se decidió la sede del comando radioeléctrico acá? No, se tomó como un vicio del lenguaje. Un vicio del lenguaje, ¿usted es consciente que siempre se habló de la palabra destacamento? La gente entiende más por destacamento policial, pero en realidad es la sede del comando radioeléctrico. Claro, porque tiene un sentido totalmente diferente, destacamento a la sede del comando. Totalmente, esto es una unidad operativa de la unidad regional 10, que no solamente es para Cañada de Gómez, sino en todo lo que hace a la zona de la unidad regional. Vuelvo con la directora del hospital, creo que lo hemos hablado, no lo recuerdo, pero igual refresquemos esta información. ¿Cuánta gente va a trabajar, ya sea entre personas administrativas, de salud? Mira, más o menos calculamos en una dotación entre 12 y 14 personas. ¿Por qué? Porque este centro de salud va a ser el primero que vamos a tener abierto desde la mañana hasta las 20 horas. Esto para dar respuesta a toda la comunidad de la zona norte, que no va a trasladarse, por lo menos lo que tenga que ver con los consultorios externos, para el primer nivel de atención, sea para la atención pediátrica, sea para médicos generalistas, se va a dar, o controles de embarazo, se va a relechar aquí en el centro de salud. Así que bueno, este centro de salud va a funcionar desde las 7 de la mañana hasta las 19, 20 horas.